Bueno, buenas tardes. La verdad que muy contento. El objetivo del equipo era salir a buscar el partido. No veníamos a tirarnos atrás, pero definitivamente que nos tiraron un poco, salieron a buscarlo. Pero la verdad muy contento con el esfuerzo de mis compañeros y con cómo afrontamos el partido de arranque hasta el final. Hubo que aguantar un poco el embate de Cristal en los primeros minutos para después poder salir. Pero hubo que aguantar el cero en los primeros minutos. Sí, sí, al principio sabíamos que iban a venir con todo, empujados por la gente, por los jugadores que tienen, que son ofensivos, juegan bien a la pelota. Pero la verdad que sabíamos que si pasábamos esos minutos, teníamos el partido adentro. Íbamos a buscarlo, generamos situaciones y creo que en el segundo tiempo logramos matarlo, aunque nos quedamos cortos por ahí. Ganaste muchos vuelos individuales por arriba, también hiciste muchas anticipaciones, pero ¿tenían la lectura de lo que iba a pasar con Grimaldo por el costado? Porque tuviste que apagar varios incendios por ahí, por ese costado. Sí, la verdad que buscaban mucho las espaldas, sobre todo los laterales. Nos hicieron correr, sobre todo el primer tiempo. Pero creo que entre Leo, bueno, toda la línea defensiva y con Carlos, que estuvo muy bien, Santos, hicimos un trabajo fantástico y por eso el resultado. La última, Alec, de repente es una infidencia, pero me decías ahora que lo conversábamos fuera de cámaras. Nos dejaron la valla alta, Orsán y Lazo en el partido anterior. Sí, me tocó, me tocó, me tocó no poder jugar la semifinal. Estaba molesto conmigo mismo por perdérmela, pero confianza plena en mis compañeros. Y la verdad que tanto Lazo como Orsán me dejaron la valla bastante alta. Pero profe, me dio la confianza, volví y la verdad que siento que lo hice bien. Estoy contento con mi desempeño y el de todos mis compañeros. La última, ¿qué tanto puede afectar, pensando en la final, el tema del trajín? Porque han jugado miércoles, domingo. Bueno, en tu caso descansaste en el partido anterior. Tengo entendido que vuelve mañana a la equipa a las 10, seguramente para entrenar el martes. Y ya el miércoles enfrentas la primera final. Sí, ya se entrena muy poco, más que nada es un tema de recuperación. Somos el equipo que ha jugado creo que más partidos en el año, aproximadamente 50 y tantos partidos. A diferencia de los demás equipos que creo que jugaron un máximo 40. Pero bueno, no son excusas para nada. El grupo está unido, tenemos mucha calidad de jugadores y un plantel amplio. Y vamos a hacer un gran partido el miércoles y de ahí el sábado. Gracias.